continuando con la explicación del chico desmate de cuarto grado por mi asistente vamos a explicar el siguiente tema que ustedes ven ahí en su pantalla chicos y chicas y lo vamos a explicar de la siguiente manera ahora para poder resolver cada uno de estos ejercicios chicos y chicas así de fácil hay que tener presente de que para obtener el cociente de la división de dos números de dos cifras se puede estimar el cociente considerando que las unidades del divisor sean cero y probar con productos hasta obtener un resultado que se aproxime al dividendo como por ejemplo qué te parece mi asistente si nos acercamos un poquitito aquí la camarita vamos a ver no importa que ya no se vea el tema mi asistente lo importante que se vean los ejercicios que te pares ahí lo tenemos ahí lo tenemos very good como decía mi abuelito ahora el problema dice encuentra el cociente aplicando la aproximación como por ejemplo en el literal a nos vamos a dar cuenta que como la unidad dicho de otra forma este es menor que 5 entonces podemos decir que este número que es el dividendo se aproxima a que a 60 ahora en el caso del divisor como la unidad que es 1 es menor que 5 entonces este se aproxima a que a 30 luego como vamos a hacer sencillo omitimos el 0 y dividimos como que fuera 6 entre 3 es a 2 que significa eso mi asistente eso significa que la respuesta 64 entre 31 es aproximadamente 2 a en el siguiente nos vamos a dar cuenta que en este caso en el dividendo el 1 que es la unidad como es menor que 5 entonces este se aproxima a 90 mientras que el divisor como la unidad es 2 entonces este número se aproxima a 30 luego omitimos los 0 mi asistente y dividimos 9 entre 3 eso va a ser igual a 3 por lo tanto si nos dice 91 entre 32 es aproximadamente que 3 en el siguiente mi asistente que te parece según en el dividendo este 3 que es la unidad como es menor que 5 entonces podemos decir que este se aproxima a 80 mientras que el divisor como este como este que es la unidad es menor que 5 entonces este se aproxima a 20 omitimos los 0 mi asistente entonces decimos 8 entre 2 eso va a ser igual a 4 por lo tanto nos va a quedar aquí como respuesta se aproxima como es aproximadamente 4 ahora en el caso del literal de mi asistente nos echamos el mismo piquete nos vamos a dar cuenta en el dividendo como la unidad es 9 y 9 es mayor que 5 por lo tanto este se aproxima a 60 mientras que en el divisor la unidad que es 2 como es menor que 5 entonces este se aproxima a 20 omitimos los 0 y decimos 6 entre 2 es a 3 entonces es aproximadamente 3 que te parece mi asistente a en el siguiente como en el dividendo la unidad que es 9 es mayor que 5 entonces este se aproxima a 50 mientras que el divisor como la unidad que es 2 es menor que 5 entonces este se aproxima a 10 omitimos los 0 y decimos 5 entre 1 ese va a ser igual a 5 por lo tanto podemos decir nosotros que 49 entre 12 es aproximadamente que 5 ahora les vamos a dejar a los chiquitos y chiquitas para que practiquen y puedan desarrollar este literal bueno pues si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no te has suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao